Este es tu nuevo estilo Mi corazón herido, tú no has dejado Y ahora vivo, solo atormentado Eres tú mi gran amor, porque te has marchado Mi corazón y yo, tristes han quedado En tu mente estás, no te puedo olvidar No puedo vivir sin ti, no te puedo olvidar ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Que están grabados dentro de mí? ¿Cómo sacarte de mis recuerdos? Que están grabados dentro de mí ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Que siempre quedan grabados dentro de mí? Marzalambal, esta es tu canción Mi corazón herido, tú no has dejado Y ahora vivo, solo atormentado Eres tú mi gran amor, porque te has marchado Mi corazón y yo, tristes han quedado En tu mente estás, no te puedo olvidar No puedo vivir sin ti, no te puedo olvidar Y la producción es Lima ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Que están grabados dentro de mí? ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Que están grabados dentro de mí? ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Que están grabados dentro de mí? ¿Cómo olvidarme deней la navidad? ¿Cómo olvidarme de aquellos besos Gracias por ver el video.